si te interesa este material de apoyo de información que nosotros día tras día tenemos que buscar hasta debajo de las piedras es importante que nos lo deje ver a través de tus visitas a través de tus comentarios y a través de tu aporte por muy bajo que sea no importa todos son bienvenidos aportes para seguir creciendo para seguir estimulando para seguir buscando información alternativa nosotros te la presentamos allí y luego ustedes deciden sacan sus puntos de vista sus enfoques sus conclusiones van a otras fuentes la contrastan las cruzan pero es importante que para seguir creciendo sin mentiras en cada descripción del vídeo está allí los pasos a seguir para aportar ayudar donar a este canal irán acaba de dar dos golpes al mundo dos golpes el primero ha dicho lo dijo hace pocas horas esto está calientico calientico ha dicho que por primera vez hizo un pedido de por 10 millones de los verdes un pedido por 10 millones de los verdes a un proveedor internacional saltándose el sistema financiero swift o sepa de la europa y de los gringos saltándose todas las alarmas y todas las sanciones evadiéndola de manera abierta pública notoria y comunicacional 10 millones de los verdes en compras en pagos en cripto monedas en cripto moneda no dijo irán cuál es la cripto pero si dijo que hizo el primer pago en cripto que utilizó no utilizó dinero fiat fiduciario no estuvo utilizando terceros intermediarios no fue directo utilizando una cripto utilizando un contrato inteligente se saltó todas las sanciones volaron todas las sanciones estamos hablando que esta información la acaba de dar nada más y nada menos que el ministro de comercio que está rompiendo las sanciones y dijo además el ministro de comercio que a partir de septiembre estas este tipo de transacciones van a multiplicarse porque están pagando las importaciones y aumentando todo tipo de posibilidad del uso de activos digitales para evadir las sanciones el ministro de comercio al ireza payman park reveló que la transacción esta semana se realizó con éxito dijo el primer pedido oficial de importación con cripto monedas por valor de 10 millones de dólares a fines de septiembre el uso de cripto monedas y contratos inteligentes será generalizado en el comercio exterior con los países destino cuáles son los países destinos a buen entendedor pocas palabras el nuevo mundo que se está formando desde los brics pasando por rusia venezuela corea del norte irán nicaragua todos esa fila de países sancionados más de 30 por los europeos y por los gringos han buscado alternativas y ya con esta cripto moneda desde que el ministro de comercio lo está diciendo es porque ya tienen rato haciéndolo pero no a este nivel de 10 millones de dólares podrían haberlo hecho con en pequeña escala pero ya a nivel de 10 millones de dólares en cripto moneda sea un paso monumental para evadir para enfrentar y para derrumbar para machacar todas las sanciones es más el segundo anuncio que hizo irán es que el banco central en junio lanzará su prueba piloto del banco central iraní el cripto real para el 23 de agosto lo va a lanzar el cripto real irán lanza su propia moneda así como china tiene el yuan digital que lo está todavía probando así también irán va a comenzar con estas pruebas y la firma de cripto análisis élite dijo que por cerca del 5% de la minería de bitcoin tiene lugar en el país persa el 5% de la minería mundial con lo cual obtienes bitcoin puedes cambiarlo a otras criptos menos volátiles y puedes tranquilamente hacer tus transacciones con otros países que están en esa misma onda en esa misma línea así que el desafío es para los gringos y para los europeos a ver cómo detienen ahora ya que se está formando esta multipolaridad como detienen estos nuevos nuevas maneras nuevas fórmulas para evitarse las sanciones y ya se han evitado a nivel marítimo a nivel aéreo ahora a nivel fiduciario y del sistema de financiero lo dejamos hasta aquí espero comentarios muchas gracias hasta la próxima